Oye, muchas gracias Brasil. Somos los parqueadistas, somos de Chile y nunca pensamos que íbamos a venir a Europa. Y eso ha sido bacán. Un saludo a todos ustedes, es verdad. Gracias. Esta canción se llama Bruxelles. Bruxelles ¿Cuánto tenéis mis dientes que me tocan para ti? ¿Cuándo será? Si es que nos volvemos a ver, anticiparnos para ver qué es. Bruxelles otra vez, borracho, puede ser que más nos volvemos a comprar y que más estaré tan solo. Y verás ella mi vida, aturdida y aburrida. Y verás la vida tuya, me imagino una locura. Y verás la vida, aturdida y aburrida. Y somos personas todas las que se agotan La turquía y aburrida, tiene esta que la turquía ¡Eco que una locura! Si no nos volve a pensar No podríamos tener Verso a la brilla a buscar Si no nos volve a pensar No podríamos tener Verso a la brilla a buscar Si no nos volve a pensar No podríamos tener Verso a la brilla a buscar Si no nos volve a pensar No podríamos tener No podríamos tener No podríamos tener